Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Martínez Explicó que es necesario analizar la posibilidad de proponer al Poder Ejecutivo Estatal El pago oportuno de los recursos federales a los ayuntamientos Toda vez que el capital ya fue enviado al gobierno estatal Y este no ha sido pagado a los gobiernos municipales Yo supongo que va a haber esa solidaridad porque No solamente se le adeuda a los municipios de acción nacional A todos los municipios les están adeudando Y lo grave es que muchos de los adeudos son de recursos que ya entregó la Federación al Estado Y el Estado no se las ha canalizado a los municipios Informó que es necesario modificar la ley de fiscalización para que los procedimientos sean más expeditos Pues en este caso aún el procedimiento puede ser lento Lamentablemente de manera pronta no Pero se tiene que agotar el procedimiento Y bueno pues yo insisto por eso se ha planteado El modificar la ley de fiscalización En otro orden de ideas dijo que deberán pasar 60 días de ausencia de acuerdo a la ley Para determinar quién será el nuevo presidente municipal de Pátzcuaro Luego de que la alcaldesa Salma Carrum Enfrenta un proceso penal Para Quasar TV Fátima Miranda